Este sábado en la capital de Chiapas fue agredida la profesora Nayeli Mijangos por maestros de la Coordinadora Nacional para evitar que presentara sus exámenes y obtener una plaza. Le cortaron el cabello y la amenazaron. Las personas que resulten responsables desde la Fiscalía por estos hechos que están haciendo y que hay unas personas, yo no sé si son maestras, pero si son maestras, aquí pueden tomarlas por cualquier cosa. Lo responsabilizo a ellos. Cualquier cosa que pueda pasar a mí, a mi persona, a mi familia, incluso a los medios de comunicación, a ustedes, lo responsabilizo a ellos. Y por favor, hago un llamado a las autoridades. Muchas gracias. Gracias.